Estamos aquí en mi cumpleaños número 59, visitándome a mis nietas, la Lupiwi, la Dina Sirian, y ahí está mi esposita hermosa. Aquí estoy yo, ando encamecitado, en casa. Y ahí está mi hija Heidi, haciendo unas ricas y sabrosas picaditas que se nos antojaron. Picadas de humo. Y unos bistecitos asados, así. ¡Ah, su madre! Miren ustedes ahí. Con quesito derretible. Con quesito derretible. Así es. Así es, ¿cómo ven ustedes? No, no voy a ninguna de las... Aquí estamos, mire. No, mamá no está. Mamá va a cagar. Bueno, ya mi esposa acaba de decir una picarría bien grande. ¡Ay, Dios! ¡Perdóname! Anda, mi nietecita, dándole de comer a los perritos. ¿Vieron el pastelón? La picandía. El pastelón que me hicieron. Van a ver ahorita ustedes, van a ver ahorita. ¡Ay, hombre! Miren nomás qué pastel vaya más grande, más sabroso. Miren nomás. ¡Miren nomás! Miren nomás. ¿Le ahogaste por ahora que falla? Sí, miren ustedes. Bueno, vamos a echarnos unas chelitas ahorita. Sin... Sin, van a ver ustedes. ¿Ya lo hiciste, Rafa, mamá? ¡Mmm! ¿O no me lo pasas? Una Heineken... Cero, cero. Sí, ya. Cero, cero, five, five. Ahora, cero, cero, cinco, cinco. No, 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 es cierto. Vamos allá con... Allá con... Sí, vente. Mi nieta. Así es. ¡Dévatelo con jabón! Así es. Y está el tequila acá arriba. Está esto preparado. Miren, aquí está. Vamos a chupar. No, sí, ya estoy, mi tomo. Ahí está mi familia. My family. En las copitas vamos a echarnos una. ¿Verdad? Bueno. Y así es. Esto es. La cocina con la Giyo. Sí. Giyo, Giyo, Magui. ¿Qué les parece aquí grabándome con la Giyo? Hazte para acá, nieta, para que salgas. Aquí con mi nieta, miren ustedes. Aquí estamos. A ver, ¿quieren ver el pastel otra vez? A ver, nos va a mostrar la nieta el pastel. Ah, digo que ya debemos ir comiéndonos esta picada. Ya, mirenlo. Mirenlo, súper especial el pastelito de hoy. Que hizo la Bili Cachacho. Mmm. Muy bien. Pero no le hagan así todo eso sale. O sea, uy, con cuidado, despacito. Ah, eh. Ya estás grabando, eh. Perdón, es mi dedo. Porque de veras que ya... ¿Así? Ya, ya la he visto con otras niñas y personas y también. Miren, yo soy... ¿De dónde estaba? Mira, soy la nieta de Tata. Más lejito porque no sabe. No, ya. Soy la nieta de Tata. Entonces ahí está Tita. Las clases son... No alcanzo a ver con la silla, pero ahí está mi Tata. Mi tita. Tita, di hola. Hola. Mamá, di hola. Mamá, di hola. Di por favor, di por favor. Di hola, porfa, mami. Hola, porfa, mami. Hola. Iba a decir hola, porfa, mami. Tillo, di hola. Hola. Cuidado. Ay. Di hola. Vete de allá, hija, de lejos, hija, para que nos veas. De la vuelta, sí. Dí hola. Díganlo a todos. Hola. Lupe, di hola. Lupe, di hola. Lupe, di hola. ¿Y yo? Sí. ¿Y esto sí? ¿Qué quieres de regalo? ¿Mamá? Sí. Despacito, Chilin. Despacito, porque no se mueve así. Mami, ¿tata quiere regalo? Sí, pero no se le hagan regalo. No, no se le hagan regalo. Es despacito, así. Tata. ¿Qué está? Perfect, tata, ya no lo quiero. ¿Qué te regalo? ¿Por qué? Pero no. Díganle. Padre, ¿qué sí? Tú, tú grabas. Tú grabas bien también. ¿Qué quieres de regalo? ¿Qué quiero? Sí. ¿Quiero? Los clásicos, mucho amor. Que estén bien de salud a ellas. Creo que ya sé qué quiero. No, eso. ¿Qué quiero? No, que no te le hagan mal, nomás que estén bien y saludes. Dime. ¿Con tu bolita le pongo? ¿Cómo le tiene chicharrón? Que tenga con un reboto. Bueno, mi esposa ya habló por mí. Pues sí ya no. Yo iba a decir que una camioneta. Ah, la madre. ¿Por qué juguete? De juguete. ¿De juguete? ¿De juguete? Sí. Ay, bendito Dios. Yo pongo chicharrón. Yo no, ¿eh? Huela, Diana. Hija de coca, se iba. ¿Te pongo chicharrón? Todo se puede caer menos la coca. ¿Te pongo chicharrón? ¿Qué hablan, Rupis? Como el de Dingo, el poche. ¿Se lo hagan? Nada más puro frijol. Pero, quieren coca. Pero, ah, la chiquita que les compré. Ya se la revieron. Ya se la tomaron. Ya se la tomaron, mamá. Nada más se la tomaron. Ya se la tomaría, ya está aquí tomando. ¿Por qué es el chocolate? Por tu papá. Ah, mira. Tú me dijiste que te van a dar prensa por tu papá. ¿Tu papi? Sí. Ayer le llevo a tu papá. Y yo también. Ya le llevo. Ya es mucho. Dale. Y toda mi historia, nadie me la escucha. Mira la mujer. Sí, de la señora. Hola. A mí porque sí me gustan así, papá. Tú ves la cámara. Sí está grabando. A mí no. Y ya tú ves la cámara, sí está grabando. Le las comí por un momento, mamá. Dale los meninos. Por favor. Pues es que... Mira, ya a partir de la próxima semana, le voy a encargar a mi mamá este... el mandado de los ojos a la hogar. Te dije que le voy a dar... Porque es que me cuesta mucho irme ahorita y no. Entonces, este, ya me lo... Está para cada rato la cámara. Entonces, este... Ah, es el sábado te lo encargo. Es el viernes, que es el viernes. Y te digo, me compras esto. Lo mismo que tú vas a comprar, le cuesta la mañana. ¿Pueda lo veas? ¿Sí, puede? No, me anotas, sí. Pero me anotas las cantidades. Sí, por ejemplo, si vas a comprar tantos vincencios de esos, te encargo dos más. Si vas a pagar un billete de pescado, te encargo dos más. No, me anotas. ¿Qué es eso? Ah, sí, viva. Sí, que te voy a anotar. Ah, sí. Entonces, este... No, si me hago bolas. Ajá, te encargo un... Un ramo de pepinos. ¿Un ramo de pepinos? Sí, ¿no? No, de... No, de... De rábanos. ¡Mamá! Y así, o sea... Es que no es mucho que se ayude. Es algo, pero no es mucho así. Sí, es algo, pero no es mucho. ¡Mamá! Entonces, ya te encargo y ya es... ¡Di hola! ¡Hola! No se te ven los ojos. Aparte que el otro domingo es lo de latinaris, ¿no? No se le ven los ojos a mamá. Mira. ¿Viste? ¿Y ya qué eras te vas a hacer? ¿No bajas todo? ¿Tú no bajas? ¿Nos vamos a ir todos los ojos? Ya, lo aplastamos. Ya me voy. ¿Qué quieres que uno haga, amigo? ¿Qué quieres que uno haga, amigo? ¡Ah! ¡Eso sí! ¡Eso sí es la vida! Pero vengan, vengan. No soportan. No escuchen la grosería. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te hablo? Sí, o la dejo un rato más. ¡Ay! A ver. Sí. ¡Ay, no! ¿Qué dice el público? ¡Ah! Y la avienta. Que para la otra ya voy a cargarle. Yo voy a mandar y yo la hago a los amigos. Ya, bájale. Si querías grabar con la cámara, ok. Te estáis en su foto. ¡Graba! Bueno, entonces no grabes. Pero ya basta. Porque no voy a crear dos rías mismaditas que anden por ahí pidiendo todo y eso. No quiero, pero a este que... ¡Salud! 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 ¿Qué vas a hacer? ¡Salud! Que me voy a llevar a este lado porque no quería estar de ese lado porque no quería estar de ese lado porque no quería estar de ese lado. Un discurso para el cumpleañero, por favor. ¿Cada quién va a decir un discurso? ¡No, que ya se desganado! No, es que como no estaba... No, no, contigo. ¿Por qué? Buenas tardes. En esta tarde, 10 de septiembre, casi para cumplir 11 años. Digo, 11 de septiembre, 59 años. Un discurso, Lupita. ¿Qué le dices a Tata? Hola, patata. Dile, Tata, te amo. Tata, te amo. Así es. Vamos con Siri. ¿Qué nos puedes decir de discurso, Siri? Para felicitaciones cumpleaños. Tata, muchas felicidades. Gracias, mi amor. Te amo mucho. Te amo. Yo también te amo. Todo ya no he terminado. Ay, cálmate. Pedro, Pedro. Muchas felicidades. Sí. Te amo. Y que disfrutes mucho tu pastel. Gracias, mija. Me lo hicieron con mucho amor. Es de chocolate, de chocoflan y de... Tres leches. Tres leches. Gracias, mija. Gracias. Gracias, mija. Gracias, mija. Gracias, mija. Buenas tardes, señoras y señores. Que todos tengan un buen día. Hoy se celebra, bueno, hoy, mañana, el cumpleaños de mi papá. Raúl Alfonso Preciado, alias... De Rabolledo. No diré el alias. Mamá. Guasiri. Muchas felicidades. El alias. No, si va a decir algo, pero dicen que el grosería es más. Ah. Muchas felicidades. Ahora es el camotón. Te ama. La carriata. Y te mandan un beso. Y ahora lo borrío, ¿verdad? Y ahora va a hablar la cariña verde de mi hermana. A ver, sale. Y me está agarrando la teta. A ver, tú, niña. ¿Qué es mi amor? Bueno. Bienvenida a mi vida. Nunca puedo hablar. ¡Ah! ¡Pues cállate, güey! Van a hablar aquí. Le toca a tu mamá. Bueno. Verán que nos perecemos a... ¡Familia Peluche! ¡Somos los Simpsons! ¡Los Simpsons! ¡Simpsons! Una familia de 10. Ahora sí. Ahora sí, ya. Bueno. ¡Oh! ¡Dola Mayora! La chocotoya ya pasó. Y esa es neurosis. Como la abuela. Neurotiquita. ¡Qué ló! Pues muchas felicidades. Ya, porque nunca voy a hablar. Sí, con ella nunca voy a hablar. Muchas felicidades. Y espero que cumplas mucho. Te estás yendo. ¿Por qué te vas? No. Espero que cumplas mucho más para seguirte haciendo travesuras en este mundo. ¡Ay! Porque pues hasta que el día que yo me vaya de este plano. No puedo creer. ¡Ay! ¿Qué viene aquí? Y es que la vida... Y es que la vida... Esperemos darnos la baja de la vida muy pronto. Esperemos así ya. Seguro de copia descubre todo. Debo, niños. Habrá señales. ¡Eso! ¿Para dónde habrá clases? Ya. ¡Como plata! ¡Hora de ella! ¡Hora de ella! ¡Se me ha echado el curso! ¡A ver! ¡Posa la Lupita! ¡Mira el pato! ¡El gallo, el gallo, la gallina y el caballo! ¡Sale mi Lupita! ¡Hora, güey! ¡Ya te están llamando! ¡Hora, pues yo! ¡Sale mi Lupita! ¡Échale, compay! ¡Dile unas palabras! ¡Hora! ¡Ya no quiere! ¡No hay problema! ¡Vaya! ¿Qué habla, güey? ¿Quería decir algo? ¡Adelante, mi papá! ¡Eh! ¡El pastel ha de estar bien rico! ¡De verdad! ¡Todos estamos pensando ya en el pastel! ¡Muy cierto! ¡Ay, mi niña! ¡La carita! ¡Yo no voy a decir eso! ¡Yo no grito, por lo que no! ¡Porque si no se lo van a acabar todo! ¡Ehergia y todo eso! ¡Sí, va! ¡A la primera mordilla que le voy a dar! ¡Ustedes ya se lo van a acabar! ¡Ah, era juego! ¡Yo me lo voy a acabar antes que ustedes! ¡Ah, mi niña hermosa! ¡Ea morina! ¡Qué bello! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tiene unas palabras serias! ¡Pero tiene unas palabras serias! ¡Pero tiene unas palabras serias! ¡Ay! ¡Latiendo pero... ¡La señora de la casa! ¡Ahí tenemos a Neurosis andando! ¡¿Qué?! ¡Ah! 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 ¡Aquí tenemos una buena entrada para el conjuro 2! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre! ¡No! ¡Una disputa entre madre y hijo! ¡Nadie se estar viendo de ti! ¡Una disputa entre madre y hija! ¡Una disputa entre madre y hija! ¡Una disputa entre madre y hija! ¡Una educación no es una psicóloga para su hija! no lo está remorriendo de ti qué tal gracias yo soy el cumpleañero cumplo 59 años estoy aquí con la menor y la mayor a la chocotón y mi nieta hermosa mi nieta la mayor y mi nieta la menor a sí estoy con él y con y yo con diáñita la mayor así es esta hermosa mucho gusto muchos saludos para todos hoy es 10 de septiembre de 2023 verdad un saludo saludo para la cámara chavos hoy le llegó la hora de partir nuestro pastelito aunque es un día antes no importa al contrario me ha visto con mis nietas mi nieta lupita y mi nieta siri me van a partir el pastel verdad aquí está mi hija la mayora mi hija la menora y mi pochita que peche así es vamos a partir el pastel oye de esas de esas imaginarias de las que andamos colocando ajá si espérate no le metas eso no voy a traer a ver a ver happy birthday happy birthday to you pónganse ahí júntense a eso queda bien monta la foto ahí sorria dupe solía mamachita moncha ya es que siempre llegas en el lugar solía mamachita moncha y la está cantando happy birthday júntense júntense solamente a veces quiere enfocar la puta perra cámara pero en esta vez happy birthday júntense 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 a ver todos pongámonos júntense temporizador a ver que era mala idea pero po jogo groupe no Ouais nada le ven ee 小otte júntense la foto júntense 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 j dece júntense júntense 10 segundos 10, 9, 8, 7, 6, 5 ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás? ¡Diara! ¡No! ¡Diara! Ya vengo ahí, es que Diana le puso un plan que me va a la cara Sí Ya, ya, Diana, ya Ahora sí Ay, no puedo Mira, 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 la foto Sonrían Ahí está Vamos a parar Yo puse unos cerillos aquí, me he quitado aquí Ahora quiten el faz, pues ¡Malo! ¡Quiten el chucarón! ¿Quién me quitó? ¡Quiten la nacha! ¿Qué pasa a los cerillos que están allá? ¡Los cerillos! ¡Quítan si yo me he hecho el grande! ¿Eres grande? ¡Sí! ¡Ay, quedó bien bonita la foto! ¡Tara, tara, 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 tara! Después lo soplo yo, va! ¿Me apagas el ven? Sí Una vela que cuesta 50 años Ahí está la lupe, a ver si... ¿Verdad, mi amor? ¿El ven y lo apagas? Digo que la lupe es imposible que a veces voltee la cámara porque anda en otras cosas, ¿no, mi amor? ¡Happy birthday! ¿Qué es lo que me quedó la puerta del baño? La puerta, la puerta. Ah, voy a verla. Y de la recámara, yo la compuse. ¿Qué? 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 ¿Va? Sí, va. No le sople, no, no, no. Espérate primero que es la prenda, sale. Espérate primero que es la prenda, sale. Chaveta, chaveta, chaveta. Chaveta, chaveta. Chaveta, chaveta, chaveta. ¡Bravo, aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Oh, buen venido a mi amor, amor, amor! ¡Ah! ¿Eh? No, no. Un año de un siglo... ¡Ah, soltaron dos invitados! ¡Ay, yo! ¡Geyo! ¡Vamos a partir entre los tres! ¡Ah, va, va, va! ¡Órale! ¡No, entre todos! ¡Vamos! ¡Volveré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Está bravo! ¡Bravo! ¡Ya sí, ya! ¡Vamos! 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 ¡Mordelos! 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 ¡Mira! ¡Ya le pasó! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mírame a mí! 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 ¡Otra moneda! ¡Otra moneda de pan! ¡No! ¡Ya! ¡Porque lo vas a este! ¡Se va a caer todo! ¿Qué? ¡Que la limpia! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¡Mírame a mí! ¡Parece que se limpió los gajes! Un chocolate para ti y un chocolate para Gigi No, yo no quiero. Yo voy a querer de este. Pues trae plato Gigi. Trae plato. Voy a cerrar rojo. Yo también. Me vale. Ah, mira que el tren es más bonito. El que me regalaron hoy. Bueno, trae el de tu piano. Ah, sí. Pues es que a ver. ¿Dónde lo compraron ese? No, a mi mamá van a decir cuánto costó. No. Es que yo venía en el viaje que me trae. Si no está. Y apá se dice ahí. Ah, sí que pita Dubái. Sí. No sabía que cuando entras ahí se prefiere. Pita. 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 Eso lo te da. Eso. Sí, ya tengo. Tengo unas horas por ahí en la V. Ah, sí. Lo toco. No más que la rechace porque me tengo prestado. Uh-huh. ¿Verdad? 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 Uh-huh. ¡Ah! 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 ¿Pedoso? Sí, hombre. Pero el kilo está grande, ¿eh? No, espérame. Yo lo tengo que sacar primero porque es el que era contado también. ¡Ay, un pedazón! Pero que no tenga flan. ¿Ves a la una pulsada? Sí. Hay un pedazón que no tenga flan. Pero que no tenga flan. ¡Ah! No, ese se lo quito después porque no puedo sin flan. ¡Ah! ¿Cómo te lo hablan aquí? ¿Se vea? ¿Se vea? ¿Se vea? No, es limpio. Dame, mi amor. Que no tenga flan, dice. Pero el flan se lo tengo que quitar afuera porque no puedo despedorrarlo adentro. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya te sale! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Equí está flan! ¡Viste, gallete feo! ¡Muy a ver, déjame hacerlo. ¡No! ¡Muy a que hacer! ¡Ah! ¡Está flan, amor! ¿Eso es lo más bueno? ¿Es lo más bueno? Ahora, mira. Sí, Flav. Ya pueden retirarse candardes, ¿eh? ¡Ah! Gracias. ¡No, estamos con nosotros! ¡No, estamos con nosotros! ¡Pasteles familiares! ¡Feliz cumpleaños! ¡Adi! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pasuki! Sin fresa, ¿eh? Sin fresa, ¿eh? ¡Suma, qué chulo pastel! ¡No quiero fresa! ¡No quiero fresa! Este pastel lo hizo mi esposita ¡No! ¿A poco te haré? ¿Siguieras que la bata? ¡Y de tres leches! ¡Mierda! ¡Todo lo que hicimos ahorita! ¡Todo lo que dijimos! ¡No! ¡No! ¡Mamá! 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 ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡Está muy bueno este pastel! ¡Todos con champaú! No me entro en este plato. ¿No? Este quita el nada más lincé. Ni cucharas, ni cucharas. A grasa iba a saber. Ni plato, ni cucharas. Ni cuchillo de los cabios, el escenario de los cabios. Ah, ¿sí? ¿No has partido con ese muchillo? ¿No? ¿Vas a vestirle? ¡Claro! Viste medio de lo que quieras. ¿Tú también, niño? De prostituta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hablando de vestirse? ¿De qué me voy a decir? Yo me voy a vestirle a Miguel Hidalgo y a Cristina. ¿Más? ¿Quién hay más de eso? ¿Qué que sea? Esta... La corredidora de Querétaro. Y tú, Leona de Caño. ¿Qué pena es lo que traía la esposa atrás? Dípila. Dígale, sí. Yo quiero presentar. ¿Estás bien? ¿De qué? ¿Yo de qué? Aquí. ¿Ah, qué tiene? ¿Cómo está lo cuarto, así? ¿De aquí? ¿Ahí está la vicario? ¿De dónde? ¿De dónde quiere? ¿De dónde quiere? A ver, busca a Leona Vicario. ¿Para ver qué? ¿De dónde quiere? A ver, ¿de dónde quiere? ¿De dónde quiere? ¿De dónde quiere? ¿Puedes ver nada? Sí, pero... ¿Voy a comprar eso del pozole? Sí... Este viernes es... Sí, lo de frito. Yo lo comienzo del pozole. Yo lo voy a comprar. Por pozole. Pues aparte es un pozole. Ah, no, yo no. Pues si quieren encontrar un pozole. Pues yo ya... Pues es que yo no voy a comer muchos tacos. Yo me voy a comer una hordia y ya el pozole es para conservar todos los chamacos a la comida. ¿Cuántas quieres? Yo ya puedo para los 100. ¡A la madre! ¿100 pesos por un puto pozole? ¿Qué pasó allá? Sube, quítalo ya porque... No se le...